Se ha adjudicado el contrato de suministro y servicios para la tecnificación turística de la ciudad a través de 17 unidades de tótenes con pantallas digitales. Se ha adjudicado a la empresa Aplicaciones Tecnológicas, Juma, por un importe de 67.192 euros. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades para la Ciudad de Almería, cuyo desarrollo supondrá una inversión de 5 millones aproximadamente, con una financiación al 50% entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía. Dentro de los diferentes ejes que se incluyen en ese plan, esta actuación se incluye en la parte que refiere a la mejora de la experiencia de la visita a la ciudad. Como ya conocen ustedes, Almería quiere dar así un paso más en la digitalización de sus servicios, en este caso con una propuesta informativa que estará presente en hoteles, en oficinas de turismo, en el aeropuerto, en la estación intermodal, etc. Hablamos de un concepto innovador de oficina de información, que además de informar, ofertará al turista, al viajero que nos visita, conocimientos sobre dónde ir, qué oferta turística o cultural tiene la ciudad, dónde comer, qué visitar, dónde comprar, etc. ¡Gracias!